Llegando Diego Armando Maradona a la casa de su hermano Lalo, viene con Rocío. Diego, ¿cómo va? Bueno, ahí lo vemos que está con Rocío, ahí va a bajar del auto. Vine a visitar a su papá seguramente, que está parando acá en la casa de su hermano Lalo. Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, lo he querido. ¿Estás, viniste en familia a visitar a tu papá? Ahí vemos a los chicos, cómo los saludan. Está con Rocío y con Hanna. Acá lo vemos. Hola, Hanna, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Disfrutando de la familia. Rocío, ¿cómo va? Diego, no podemos hablar un segundo para M. Bueno, ahí lo vemos a Diego Armando Maradona, que viene a visitar a su papá, a la casa de su hermano. Y sorpresivamente lo vimos acompañado por su hija Hanna y por Rocío Oliva. Se ingresó entonces a la casa de su hermano Lalo. Ahí lo vemos a Diego Armando Maradona, que está a punto de salir, después de haber visitado a su papá. Lo saludan. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron en familia? A ver, ahí está. De la mano de mi hija. Diego, contento con este viaje a visitar a tus hijos, me imagino que debes estar feliz, ¿no? ¿Se van a casar en marzo finalmente? ¿Se van a casar en marzo, Rocío? Su hija. ¿Se van a casar, Diego? ¿Estás embarazada, qué es lo que se dice? Les pregunto para que ustedes me comenten. Diego, contento se te ve con tus dos hijos, ayer con Dieguito, hoy con Hanna. No podemos hablar buena onda nada más, Diego, dos palabritas. ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa de padre, disfrutando de tus hijos? Bueno, Diego no tiene ganas de hablar, pero te vemos bien, Diego, ¿eh? Te vemos contento. Ahí está, bueno, ahí nos saluda Diego, que se retira después de haber visitado a su familia, a su papá, a su hermano, con Rocío Oliva, con su hija Hanna. No contestó ninguna de las preguntas, pero bueno, noche familiar. Se lo vio bien a Diego, se lo vio callado, pero bien. Ahí están los tres, Hanna en el medio, imagen totalmente familiar. Ahí vemos que tiene problemas Diego para salir. Ahí está, ahí pudo arrancar. ¡Chau, Diego! ¡Chau!